Nos encontramos en el Perú Travelmark con Teresa Rubina, presidenta de Ahora Arequipa. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque por primera vez Arequipa está participando con un stand aquí en la feria con la Municipalidad Provincial de Arequipa y esta vez nos hemos reunido tres asociaciones de empresarios turísticos como la Asociación de Hoteles y Restaurantes que yo represento, la Asociación AVID de Agencias de Viajes y la Asociación AGAR que es la Asociación Gastronómica. Estamos muy contentos porque la ciudad de Arequipa es una ciudad que tiene todo para ofrecer, que tiene un clima maravilloso, que tiene una comida riquísima, que tenemos opciones para todo tipo de turista. Así es que muy contentos estamos porque acá tenemos una gran posibilidad de captación de afluencia turística. ¿Cuál es la expectativa que tienen participando en el Perú Travelmark? Bueno, nosotros lo que esperamos es volver a tener esa afluencia turística extranjera que teníamos años atrás y que bueno, ahora que estamos también haciendo esfuerzos de promoción, pues podamos recuperar esos números que siempre nos han acompañado. Y más aún, porque ahora el turista busca lugares que quizás no los tiene en mente, que quizás no los ha conocido y cuando uno menciona Perú, normalmente se viene el nombre de Cusco, Lima, Machu Picchu, por supuesto, nuestro hermoso Machu Picchu. Pero hay ciudades maravillosas como la ciudad de Arequipa. Así es que somos un destino que puede ser una nueva opción para ese turista extranjero que estamos persiguiendo. ¿Y qué nos dices del Colca? Bueno, y el Colca, por supuesto, un cañón maravilloso donde se puede ver el sobrevuelo de los cóndores. Así es que ya está tan cerca de la ciudad de Arequipa, está solamente a tres horas, hay muy buena infraestructura hotelera, buenos restaurantes, buenos espacios para poder pasar un lindo momento en un cañón tan lindo como el del Colca. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, nada, que nos vengan a visitar. La Arequipa los espera siempre. Tenemos nueve meses de sol, hay que aprovecharnos, un clima estable. Y la verdad es que es una ciudad tan acogedora y donde se come tan rico que cada vez que la gente va, pues se queda encantada. Bienvenidos a Arequipa.